La conferencia de prensa del director técnico Pedro Sarabia del Club 12 de Octubre de Itagua. Bien, profesor, ¿qué balance le deja a la paridad hoy en su casa? Y realmente muy positivo, muy positivo porque venimos jugando cada tres días. Tornó internacional, tornó local, hemos jugado contra equipos bastante fuertes, el caso de Libertad, hoy día sabemos lo que es de Guaireña en la actualidad. Y bueno, me gustó bastante el segundo tiempo que prácticamente lo rinconamos al rival y bueno, merecíamos por lo menos el empate. Pablo García de Tigo Sports, ¿qué cree que le faltó a su equipo en el segundo tiempo para ganar el compromiso? Sí, realmente fuimos un equipo bastante ofensivo, sabíamos la necesidad de seguir sumando, concretar las posibilidades de goles que tuvimos. Y bueno, esto es fútbol, pero me doy contento por el hecho de que propusimos, en ningún momento nos metimos atrás. Y bueno, esto es trabajo y seguir sumando. Y también, consulta Pablo García de Tigo Sports, el empate, ¿cómo se analiza teniendo en cuenta la seguidilla de partidos? Y de seguro, de manera buena. Hemos hecho algunas rotaciones, tenemos jugadores que vienen jugando de manera continua, también a algunos lesionados, entonces, lógicamente es muy bueno hacer un balance de que las cosas se están haciendo bien y muy importante para la institución y para lo que refiere al plantel de jugadores. Daniel Cerna, Universo 970M, se rescata el empate por la virtud de no desesperarse nunca y ser perseverante. ¿Pero le parece que se pudieron quedar con la victoria por lo realizado? Sí, de seguro. No fuimos un equipo que empezó a buscar los pelotazos, un equipo que tiraban las pelotas frontales para los agueros del equipo rival. Siempre intentamos entrar por afuera o también en los descensos de nuestro delantero. Siempre es importante salir de manera satisfecha por lo realizado. Por ahí no coincidimos con el resultado por el hecho de que en el fútbol no hay merecimiento y bueno, nos vamos con un empate que seguro nos ayuda a trabajar de la mejor manera y pensando en lo que se viene, que es el día jueves, jugar en casa nuevamente. Y la última de Daniel Cerna, Universo 970M. La cantidad de partidos seguidos hizo que hoy busque variantes, además, descanso en jugadores puntuales. ¿Cómo harán para llegar bien al partido del martes? El partido realmente es el jueves. Entonces, hay tiempo de recuperación. Somos conscientes de que la Sevilla partido está pasando su factura, pero hay capacidad, hay profesionalismo, que es lo más rescatable de todo este plantel. Y bueno, sabemos que el partido por Copa ante el San Lorenzo de Almagro va a ser una final para nosotros. Gracias por su tiempo, profesor. Gracias a ustedes. Radio BF Sports Desde San Lorenzo, Paraguay Las 24 horas contigo